Así que vamos a ver ahora cómo también la diplomacia bolivariana se impone a nivel internacional. El embajador de Venezuela ante la ONU está participando en un seminario del impacto de las medidas coercitivas en los países y sobre todo Venezuela, que lleva la punta de lanza porque ha sido bloqueado y sancionado frente a esta terrible pandemia. Vamos a escucharlo. Excelencia, tiene la palabra. Muchas gracias por la palabra. Permítanme expresar que para Venezuela es un honor realizar este seminario con Belarus, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Rusia y Zimbabue. Igualmente, es un honor para nosotros tener a tantos oradores expertos en la materia. Señora Presidenta, esta crisis exige nuestras acciones decisivas y coordinadas como nunca antes. Las medidas coercitivas unilaterales son lo opuesto a la cooperación. Sí, tienen un impacto en la vida diaria de las personas, particularmente en el medio de esta pandemia. Es un hecho que estamos viendo los efectos negativos que tienen en los derechos humanos la forma en que impiden que las personas puedan gozar de sus derechos fundamentales, derechos a la vida, derechos a la comida, derechos a la salud. Vemos cómo estas medidas ilegales son un obstáculo ilegal que impide asegurar el bienestar de las personas, en particularmente de las masas vulnerables y más afectadas en la sociedad. Hacen que sea prácticamente imposible tener acceso al sistema financiero internacional y que podamos ejercer el mercado, el comercio libre para poder adquirir medicinas, equipos, comida, etc. Las medidas coercitivas unilaterales son ilegales y las Naciones Unidas las han condenado particularmente cuando se utilizan como un medio de coerción política en contra de los países. Ahora, en tiempos de pandemia, la aplicación es todavía más condenable porque agrava la situación en el terreno. Un ejemplo claro de ello es el hecho de que desde el secretario general de las Naciones Unidas a la presidente de la Asamblea General General y también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha habido constantes llamados para el levantamiento inmediato de estas medidas. Estamos viviendo en un mundo intercontinuado en medio de esta pandemia. Retener los esfuerzos médicos en un país a través de la aplicación ilegal de estas medidas solamente magnifican sus graves efectos. Desafortunadamente, no han sido escuchados estos llamados y siguen actuando con impunidad y siguen actuando en contra de la vida humana. Sin ninguna duda, se trata de un crimen de lesa humanidad. En consecuencia, exigimos que aquellos que aplican de manera ilegal estas medidas coercitivas pongan sus intereses políticos de lado y apoyen el interés común de salvar vidas y enfrentar a nuestro único enemigo, la pandemia mundial del COVID-19. Les doy las gracias, señora moderadora. Gracias, excelencia embajadora Moncada, por sus comentarios. Pasemos ahora a las presentaciones de los panelistas. Tenemos un equipo extraordinario de panelistas para esta tarde. Comenzaré dando la palabra a la señora Elena Duan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas delaterales en el disfrute de los derechos humanos. Señora Duan, tiene la palabra. Este seminario usted puede conseguirlo a través de la web de la ONU, en su página oficial, y estaremos bien atentos. ¿Qué se está debatiendo acá? Impactos de las medidas coercitivas. Y vaya que Venezuela tiene bastante moral para hablar de medidas coercitivas.